¿Qué es el presidente de la delegación? ¿Qué ha ocurrido verdaderamente o cree que han sido falsas muchas interpretaciones que se han dado en Buenos Aires sobre el comportamiento de los jugadores? Bueno, yo puedo decir sobre ese problema una respuesta que fue una pregunta de los periodistas británicos al director técnico, señor Lorenzo, en el centro policial donde la selección argentina realiza su preparación. Los periodistas británicos le preguntaron al señor Lorenzo cuál era la razón y que les llamaba muchísimo la atención la corrección, la disciplina y el comportamiento de esta selección argentina. Para los dirigentes y para los argentinos, esa es la mejor respuesta a todo lo que se puede haber dicho, que los periodistas británicos se sintieran intrigados por la corrección y el comportamiento y la disciplina del seleccionado nacional. Muchísimas gracias, Santiago. Baraka, usted tuvo el honor de ser designado abanderado de los futbolistas argentinos. Usted mañana no está en la selección, no juega en este primer match, pero quisiera que me rectificara o me dijera cuál es el estado anímico actual de todo el plantel. Bueno, le puedo asegurar, señor Canisaro, que el plantel está anímicamente bien. Yo creo que está como nunca. Han trabajado como verdaderos obreros para ponerse a las órdenes de los técnicos para que las cosas salieran perfectamente bien. Yo creo que la selección argentina, los 11 que van a integrar el match contra España, van a luchar como verdaderos leones para defender esos colores argentinos que tantos queremos y más a la distancia de Buenos Aires como estamos. Gracias, José. Señor Lorenzo, ¿cómo cree usted que está el equipo actualmente? ¿Lo ha compuesto con los mejores jugadores que consideran de acuerdo al plan táctico trazado ante España? Exactamente. Se han analizado todas las posibilidades de los hombres. Se ha conseguido una mejor condición física en base a una semana que hemos estado en Austria y en la continuación aquí en Inglaterra para la aclimatación del equipo. Han trabajado verdaderamente con mucho entusiasmo, reina tranquilidad y el espíritu de todos los hombres día a día se ha ido superando para lograr en estas últimas horas un estado inmejorable. Puedo asegurar que la selección argentina va a actuar frente a España con un optimismo y una moral a toda prueba. Tácticamente, ¿cuál sería el planteo de emplearse, Lorenzo? Indudablemente, todos los equipos parten con un 4-2-4, que luego se mejorará de acuerdo a las circunstancias del juego. Evidentemente, de acuerdo a la ofensiva, se tratará de jugar en bloque, es decir, de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. ¿Es optimista respecto a este resultado? Yo soy optimista. A pesar de que en lo posible todos han tratado de perder, digamos, esperanzas a nuestra victoria, yo considero que Argentina va a ganar su partido. Bueno, ojalá que... Gracias. 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 Gracias.